... Comenzamos por el día viernes, el día viernes hemos tenido un evento en la cantera donde, bueno, personal de tránsito tuvo que hacer en lo que hace a la parte de la Ruta 9, en la intersección de Piamonteses y Ruta 9, intersección de Moneto y Ruta 9, trabajar con el tema del tránsito en ese lugar por los ingresos a este lugar en donde desde ahí está a 800 metros, pero bueno, toda la gente que ingresa o sale del lugar lo hacen prácticamente por esas dos arterias, en donde el personal de tránsito estuvo apostado en ese lugar haciendo la seguridad correspondiente para que no tengamos ningún tipo de accidente que lamentar en esa noche. Que gracias a Dios ha salido bien en lo que respeta al tema del tránsito, en lo que respeta al tema de espectáculos públicos de esa noche, ahí en el mismo evento, en este mismo lugar, se hizo un acta de constatación por la presencia de menores de 16 años, recordemos que los menores de 16 años no pueden ingresar a estos espectáculos públicos, si con 16 años cumplidos. ¿Iban acompañados por los padres? Tampoco, o sea, la ordenanza nos habla de 16 años para arriba, con 16 años podemos ingresar, en donde bueno, se hizo un acta de constatación, inclusive también a pedido de la policía que estaba haciendo su control también de seguridad en el lugar, donde bueno, se anotaron varios nombres de varios chicos de menores de 16 años, como de 14, de 13, de 15, que estaban en el lugar. Y bueno, tuvimos que hacer la constatación correspondiente porque son chicos muy chicos para estar en un lugar donde por ahí si llegamos a tener algún problema o algo por el estilo, vos imagínate, la ordenanza nos habla de 16 años cumplidos. Lo demás, el resto, o sea, hubo presencia de bastante público, en donde bueno... ¿Cuántas fueron las personas que estuvieron? ¿2.200 personas? Aproximadamente 2.200 personas. Después, bueno, pasamos al día sábado por la noche, sábado por la noche se hizo el control de colegio correspondiente, que hacemos siempre, se efectuó el primer control controlando 21 personas aquí en la calle Alén, entre Belgrano y 1 de mayo, de los cuales en este primer control que se hizo hasta las 4 de la madrugada no hubo alcoholizado de las 21 personas que se controlaron, de 4 y 20 a 6 de la madrugada, luego se realizó en lo que hace a la parte del sur de la ciudad, más exactamente frente al parque Loinas, tratando de hacer un control de todos aquellos que ingresan a la ciudad de aquellos lugares, donde hubo poco movimiento, se controló solamente 18 conductores, no dando alcohol en sangre o detectando el alcoholímetro en estos dos controles que se hizo este fin de semana. En relación al tema del tránsito, se hizo el secuestro de una motocicleta por falta de chapa patente, el día sábado por la noche, aquí en Marcos Juárez por supuesto, en donde le pedimos a todas aquellas personas, y aprovechando ustedes de este medio, estamos haciendo un control bastante importante con el tema de las chapas patentes, hay muchas motocicletas sin chapa patente, hay muchas motocicletas con chapas tapadas, y hay muchas motocicletas con números cambiados, modificados, y entonces estamos haciendo un trabajo, no solamente con lo que hacemos siempre con el personal, sino también de filmación para poder detectar todas estas chapas que están en esas condiciones, donde le pedimos a la gente la colaboración para que esto no pase.